¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Mi querido viene a buscarme ¡Y mueva chiquita, mueva! ¡Y mueva chiquita, mueva! ¡Y este es el sabor de la cumbia! ¡Allá vamos! Al fin regresaste, pero ya casada Me cuentan que vives, vives dominada ¡Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer! Teniendo marido, viene a buscarme Llena de pesares, vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste que vivo soltero? ¡Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer! Teniendo marido, viene a buscarme ¡Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer! Teniendo marido, viene a buscarme ¡Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer! ¡Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer! Y suéltame y déjame vivir ¡Cariñito! Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Me he prometido, me has he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Y acaricia esos timbales ¡Néstor! Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Me he prometido, me has he sufrido Suéltame, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Y para toda nuestra familia Por el apoyo de siempre ¡Báinalo y gózalo! Y para tus oídos Y tu corazón Somos, somos Un grupo Cariñito Abandonado Hoy me dicen Replicaste campanas tú al marchar Vanidosa Vanidosa Que te crees Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando Tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme Si tal vez Olvidarme jamás Y fuerza, Llorando Y fuerza, Llorando Rompe esos parches Baila y goza de cumbia Abandonado Y fuerza, Llorando Y fuerza, Llorando Y fuerza, Llorando Abandonado Y fuerza, Llorando Abandonado Y fuerza, Llorando Y fuerza, Llorando Y fuerza, Llorando De quererme y tal vez, olvidarme jamás Y jamás, y jamás me olvidarás Llorando, tus errores vivirás Llorando, este amor Dejarás de quererme y tal vez, olvidarme jamás Llorando, tu amor Nunca quisiste aceptar mi amor, nunca quisiste comprender que yo Era el dueño de tu corazón, era el dueño de tu corazón Pero tú decías que no Pero tú decías que no Hace dos años que me fui de aquí Hace dos años que yo te perdí Quien me quisiera como yo a ti Quien me quisiera como yo a ti Pero tú decías que no Pero tú decías que no Y después que yo te olvidé Sufrí Ahora sí que no comprendo Lo que sientes hoy por mí La pasión de amor tan grande Después que ya te olvidé Ahora sí que no comprendo Lo que sientes hoy por mí La pasión de amor tan grande Después que ya te olvidé Y con amor y sabor Saludamos a todas las carpas del valle Y para Producciones Hueso Somos tu grupo Nunca quisiste aceptar mi amor Nunca quisiste comprender que yo Era el dueño de tu corazón Era el dueño de tu corazón Pero tú decías que no Pero tú decías que no Hace dos años que me fui de aquí Hace dos años que yo te perdí Quien me quisiera como yo a ti Quien me quisiera como yo a ti Pero tú decías que no Pero tú decías que no Y para todos nuestros seguidores Con mucho amor y cariño Ahora sí que no comprendo Lo que sientes hoy por mí La pasión de amor tan grande Después que ya te olvidé Ahora sí que no comprendo Lo que sientes hoy por mí La pasión de amor tan grande Después que ya te olvidé Y como lo baila el amigo Tito Ramírez ¡Vamos, vamos! Las solitarias y las cariñositas ¡Arriba! Y con la bendición de Dios Siempre unidos Seguimos adelante ¡Carinito! Amigo, olvida que el amor Amigo mío no merece tu perdón Ya no la llores si ella se marchó Seca tus ojos y olvida su traición Volverá otra mujer a besar tus labios Y te amará como ella no te amó Saludando a la FM 105.5 Allá en Cachi Para Corjito Guantay Y nuestros colegas músicos Los Danis Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te ha amado Esa mujer no te quería Esa mujer no sabe lo que es querer Y rompe, rompe su parche ¡Millor! Amigo mío ¡Olvídala! Amigo, olvida que el amor Amigo mío no merece tu perdón Ya no la llores si ella se marchó Seca tus ojos y olvida su traición Volverá otra mujer a besar tus labios Y te amará como ella no te amó Y con todo el cariño para nuestros amigos De grupo cremas Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te ha amado Esa mujer no te quería Esa mujer no sabe lo que es querer Esa mujer no te quería Esa mujer nunca te ha amado Esa mujer no te quería Esa mujer no sabe lo que es querer Y así nos vamos saludando A Estudio J.D. Producciones Récord Y llegó, llegó Claro que llegó Uniendo corazones Somos tu grupo Cariñito Y es el pasito sensual Y es el pasito sensual Y es el pasito sensual Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y solo te tuve Una noche amor Para tus oídos Para tus oídos Y tu corazón Escúchalo Escúchalo Y aquí Vaya Y aquí Vaya Y aquí Vaya Y aquí Vaya Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y para las sirenitas De todo el norte Baila y goza mi cumbia Eso, 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 eso Eso, 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 eso Y tomaré por ti amor Con tu grupo amigo Cariñito Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Llévale Donde está ese amor Que ha prometido Si tengo una razón Que me has olvidado Ahora tomo yo Porque solo me usaste Tengo herido el corazón Sufriré hasta morir Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Ahora tomo yo Por ese amor Tomaré con mis amigos Muchas cervezas tomaré Ahora tomo yo Por ese amor Tomaré con mis amigos Mucha cerveza Mucha cerveza tomaré Y con la humildad de siempre Desde Casimán a Capayate Saludamos a las FM del Valle del Irma El Yocabil Y todo el Valle Cachaquí Y ese pasito sensual 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 ¿Dónde está ese amor Que ha prometido? Si tengo una razón Si tengo una razón Que me has olvidado Ahora tomo yo Porque solo me usaste Tengo herido el corazón Sufriré hasta morir Ahora tomo yo Por ese amor Tomaré con mis amigos Mucha cerveza Mucha cerveza tomaré Ahora tomo yo Por ese amor Tomaré con mis amigos Mucha cerveza tomaré Ahora tomo yo Por ese amor Tomaré con mis amigos Mucha cerveza tomaré Ahora tomo yo Por ese amor Tomaré con mis amigos Mucha cerveza tomaré Y como dice Cariñito Cariñito Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás noche Si llanto Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Sabor Ya ni duermo Ya ni duermo Sin decirme Sin decirme nada Sin saber un porqué Sin decirme nada Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Y que me dicen Nuestros amigos De Cafayate Y allá en el sur En Caleta Y Río Gallego Somos, somos Tu grupo amigo Cariñito Tengo un olugo Tengo un melón Tengo un olugo Tengo un olugo Olugo Y porque ustedes lo quisieron, con fuerza y humildad Somos tu grupo, Carito Nuevamente mis pasos me conducen A esa cantina donde la vida no cuesta nada Las mismas cosas, los mismos amigos Quiero tomar, para poderle olvidarla Quiero tomar, para poderle olvidarla ¡Vamos! Santo, Néstor, Rodrigo, Ariel, Emiliano Y para nuestro querido amigo, Waldo ¿Y quién nos habla para todos ustedes? Jairo Dos más Dos cervezas más Dos más Dos cervezas más Yo tomo para olvidarla Aquel ingrato amor Yo tomo para olvidarla Aquel ingrato amor Y vamos Producciones J.D. Récord Primicia Musical Nuevamente mis pasos me conducen A esa cantina donde la vida no cuesta nada Las mismas cosas, los mismos amigos Quiero tomar, para poderle olvidarla Quiero tomar, para poderle olvidarla Y seguimos adelante Conquistando corazones Cariño 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 Dos más Dos cervezas más Dos más Dos cervezas más Yo tomo para olvidarla Yo tomo para olvidarla Aquel ingrato amor Yo tomo para olvidarla Aquel ingrato amor Dos más Dos cervezas más Dos más Dos cervezas más Yo tomo para olvidarla Yo tomo para olvidarla Yo tomo para olvidarla Aquel ingrato amor Aquel ingrato amor Un sueño Hecho real Y para tus oídos Y tu corazón Cariñito con amor Escúchalo Escúchalo Estoy confundido Con dos mujeres No quiero volver a llorar Estoy confundido Con dos mujeres No quiero volver a llorar ¿Cuál será La que más quiero? Mi corazón Solo lo dirá ¿Cuál será La que más quiero? Mi corazón Solo lo dirá Y estoy confundido Amor Estoy confundido Con dos mujeres No quiero volver a llorar Estoy confundido Con dos mujeres No quiero volver a llorar Ay corazón ¿Qué puedo hacer? Ay dime ¿A quién elegir? Ay corazón ¿Qué puedo hacer? Ay dime ¿A quién elegir? Y para sufrir Y nada más Siéntelo Siéntelo Estoy confundido Con dos mujeres Con dos mujeres No quiero volver a llorar Estoy confundido Con dos mujeres No quiero volver a llorar ¿Cuál será La que más quiero? Mi corazón Solo lo dirá Ay corazón ¿Qué puedo hacer? Ay dime ¿A quién elegir? Sí ¿A qué puedo hacer? No quiero volver a llorar Sí A la que más buenas Pquechают Pueblo 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 Y para mis amores Vale y Luján Y ese pasito De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá En este baile te conocí Chica bonita, chica sensual En este baile me enamoré De tus ojitos color café En este baile te conocí Chica bonita, chica sensual En este baile me enamoré De tus ojitos color café Castañita eres tú Has tenido otro amor Castañita eres tú Al saber yo te dejaré Castañita eres tú Has tenido otro amor Castañita eres tú Al saber yo te dejaré Y para nuestra querida gente De Casimaná El Arrimo Pampayana Y Río Grande ¡Primicia musical! En este baile te conocí Chica bonita, chica bonita, chica sensual Castañita, chica sensual Castañita eres tú Castañita eres tú Al saber yo te dejaré Castañita, chica sensual Castañita, chica sensual Castañita eres tú Castañita eres tú Has tenido otro amor, castanita eres tú, al saber yo te dejaré Gracias por ver el video